¿Qué es la Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa? La idea de hacer un proyecto piloto y integrar empresas que estuviesen dentro del área del Tecnocampus en alguna de las asignaturas que tuviésemos en el primero o en el segundo trimestre del año académico 2014-2015. Para eso entonces planificamos cómo íbamos a abordarlo y encontramos que la asignatura ideal para hacerlo era una asignatura del tercer año del grado de Marketing y Comunidades Digitales que se dicta en el segundo trimestre y cuyo nombre es Diseño e Implementación de una Campaña de Marketing. Pensando en que era una oportunidad perfecta para que los chicos practicaran y pusieran en la vida real aquello que era la realización de una campaña, planificamos entonces hacer una invitación al grupo de empresas que tenemos registradas en nuestra base de datos. Para esto nos ayudó Luz Fernández, que es la persona en contacto con las empresas, preparamos un correo electrónico de invitación y ese correo electrónico lo enviamos a la base de datos de la empresa el día 11 de noviembre del 2014. Es curioso y vale la pena mencionar cómo fue el proceso, puesto que el correo electrónico se envió a las 11 de la mañana buscando tener 15 empresas participantes, ya que iban a ser 15 grupos de trabajo que se iban a formar con los chicos. Realmente las expectativas eran unas expectativas, vamos a decir que regulares, en el sentido que pensábamos que iba a haber una respuesta mediana. Lo interesante es que a las 3 de la tarde de ese mismo día 11 de noviembre, no solo ya teníamos las 15 empresas que necesitábamos, sino que siguieron llegando solicitudes y respuestas a nuestro correo de invitación, al punto que llegamos a tener 60 empresas en lista de espera para proyectos futuros. Muy animados y muy entusiasmados con el éxito de la convocatoria, y para que fuese un proceso democrático, pues decidimos seleccionar las 15 primeras empresas que habían respondido a nuestro correo. De manera que la selección no tuvo ningún criterio de filtro ni de tipo de empresa, sino simplemente que perteneciese a la base de datos del Tecnocampus y que hubiese sido una de las 15 primeras que respondió. Dado esta respuesta, preparamos entonces una reunión de arranque, una reunión donde poder explicarle a las empresas cuál iba a ser su rol y cómo iba a ser planteado este proyecto. El 15 de diciembre, un día antes de que terminaran las clases del primer trimestre, las empresas vinieron, se hizo una reunión de una hora, asistieron 14 de las 15 empresas, y es interesante porque luego eso fue un punto de aprendizaje. Una de las empresas que no asistió fue justamente una de las que posteriormente no tenía claro cómo era el proceso del proyecto. El hecho es que asistieron 14 empresas, muy animadas, cada una con sus proyectos. Entonces, les explicamos de qué iba a tratar el proyecto, cómo se iba a manejar, y les pedimos su colaboración, sabiendo que se trataba de un proyecto académico, que el grupo de personas con las que ellos iban a trabajar a partir de enero, se trataba de estudiantes, que si bien estaban en el tercer año, para muchos de ellos era su primera experiencia en el mundo real. Ese día se dejó claro esto, se recibieron las 15 empresas, y se explicó que sería un proceso aleatorio para seleccionar y para adjudicar estas empresas a cada grupo. Terminado el año, y comenzando el nuevo año académico, el 7 de enero del 2015, comienza entonces este proyecto, que se llama Proyecto Piloto, era un proyecto piloto de empresa academia en el Tecnocampus, y el primer día de clase, los chicos ya advertidos, se les había anunciado previamente, con pocos días de anticipación, que se iba a hacer este proyecto, formaron grupos de cuatro personas, y ese mismo día, con un sorteo, se adjudicaron cada una de las empresas a cada uno de los 15 grupos presentes. Y nos atrajo mucho el proyecto de Albert, que es el chico que lleva Cooperating Volutives, y es una empresa que se dedica a organizar viajes de voluntariado alrededor del mundo. No hubo ningún tipo de criterio, no hubo ningún tipo de selección previa, simplemente a sorteo. Nos juntamos en grupos de trabajo, nosotras generalmente desde primero siempre trabajamos juntas, así que somos un grupo bastante cohesionado, más o menos tenemos los roles distribuidos, y nos ha funcionado bien hasta el momento. Y nos tocó una empresa dedicada al ámbito audiovisual, que está situada en Barcelona, no aquí en Mataró. Durante todo el trimestre, los chicos comenzaron a trabajar en sus campañas. Las campañas fueron concebidas y tratamos de hacer un juego, un roleplay, donde se simulase una empresa de consultoría de marketing. Ellos eran las personas, el grupo, el equipo de muchachos consultores de esta empresa, y las dos profesoras que participamos, la profesora Tibisay González y yo, éramos el equipo directivo de la empresa. Los clientes eran las personas a las cuales se les haría la campaña y ellos tenían que funcionar, trabajar y hacer todo el proceso que se suele hacer en un proyecto de consultoría. El proceso de la actividad nos condujo a una primera reunión de arranque con el equipo de AEDER Consulting, sobre todo con nuestro interlocutor principal, fue el socio fundador, que se llamaba Xavier, hicimos reuniones con él e hicimos una especie de primer acercamiento sobre la idea que ellos estaban buscando con la ejecución de esta campaña. Los resultados fueron diversos, desde grupos que no entendieron o no captaron desde el primer momento que el tiempo era muy, muy, muy acotado, teníamos solamente 40 días, lo que duró un trimestre, unas 10 semanas, que como sabemos las primeras siempre se van muy rápido, y que teníamos que aprovechar al máximo, porque dentro de esas semanas, cosas de las que teníamos que hacer era no solo implementar la campaña, sino posteriormente medirla y poder dar los resultados. Algunos grupos fueron más lentos que otros, algunos grupos desde el primer momento abordaron el tema. Sí, hicimos la primera reunión, fue muy bien, él nos dejó hacer y deshacer todas las ideas que tuviéramos. En la primera reunión obtuvimos un buen feedback de las ideas y los objetivos que él quería conseguir con esa reunión, y ya quedamos para una siguiente reunión al cabo de una semana. Fue interesante también ver los diferentes niveles de madurez que los integrantes de los grupos tenían en el momento de afrontar un caso real. ¿Por qué comento esto? Y porque comento que lo de la madurez ha sido una de las cosas que creo que ha sido lo más enriquecedor de esta asignatura. Porque si bien tenemos estudiantes excelentes, con grupos, con preparación académica muy, muy sólida, muchas veces en el momento de enfrentarse, hablar con un cliente, en el momento de tener que hacer unas preguntas, probablemente no tengan todavía las herramientas o todavía, digamos, la soltura o la experiencia para poder manejar estas situaciones. No se nos daban casos que durante las primeras sesiones comentábamos como que venían es que ellos no quieren hacer lo que nosotros les decimos. Fuimos a Barcelona y presentamos la propuesta en las oficinas de AEDER Consulting. Allí nos acabaron de explicar un poco mejor en qué consistía el proyecto, porque al ser una herramienta audiovisual que no dominamos perfectamente el ámbito de uso, pues había algunos cabos sueltos que no acabamos de entender. Y la primera propuesta no fue aceptada, cosa que aunque nos sentó un poco, nos frustró porque es nuestra primera experiencia directa con un cliente real y claro, siempre preparas las cosas con mucha ilusión y vas allí y lo das todo y que no te lo acepten siempre te sienta un poco como que has fallado. Pero bueno, nos lo tomamos de manera constructiva y seguimos trabajando para presentar una segunda propuesta más adecuada o más ajustada a lo que la empresa quería. La segunda propuesta, hicimos una reunión a través de Skype y tampoco fue aceptada, pero esta vez no lo tomamos de otro modo. Vimos que el mundo real simplemente era así. Justamente una de las cosas que nosotros tratábamos de explicarles es que al cliente hay que escucharlo, es que al cliente hay que de alguna manera orientarlo y poco a poco irle presentando las soluciones. Yo he aprendido que cualquier trabajo, pero sobre todo en este, lo más importante es ser constante, esforzarse, intentar entender qué quiere el cliente y crear algo que él entienda y que sea bueno a la vez, que eso cuesta. El proyecto entonces se concibió en 10 semanas, los chicos tenían en sus manos todas las herramientas y los pasos a seguir. Los pasos fueron los pasos de una consultoría, una reunión de arranque donde entender el proyecto, una preparación de una propuesta y su consecuente negociación con el cliente. Pensamos que lo más importante era segmentar y buscar un público realmente entregado a hacer esto y que tuviera predisposición a ayudar. Y bueno, en eso consistió nuestra campaña, en segmentar muy bien y elegir tres públicos distintos para orientar las acciones que íbamos a hacer. Una vez aceptada, entonces, arrancar la campaña. Nuestra idea era hacer una campaña de Facebook Ads, en concreto, tres campañas de 10 euros cada una, un presupuesto muy bajo, y llegar a nuestros públicos, profesoras, médicas y estudiantes en general, con ganas de viajar. Y durante la ejecución de la campaña, la medición para luego terminar con un informe final de resultados para el cliente. De los 15 proyectos, los resultados, estamos satisfechos con los resultados, pero fueron como la vida misma y así se los decíamos a los chicos. Desde un caso en el que la campaña no se pudo realizar completamente, hasta un caso donde la campaña no solamente tuvo éxito, sino que logró, no solo tuvo éxito en el sentido de que se pudo hacer, sino que logró los objetivos que se buscaban. Dentro de ese abanico, tuvimos muchísimos casos. Yo luego quisiera que alguno de los integrantes comentara cómo fue su experiencia, para que ustedes oyeran desde su perspectiva cómo fue el manejo del tema. Es un resultado muy positivo, ya que la empresa Cooperating Volunteers ha obtenido 600 leads de un target muy segmentado y que realmente está interesado en su producto. Bien, el hecho es que durante el trimestre, periódicamente, semanalmente, se hacían las revisiones del avance del proyecto. Tuvimos intercambios, como eran grupos, fueron 15 grupos, pues teníamos 7 grupos una semana y 7 otros, y se iban haciendo los seguimientos de las campañas de manera de ver cómo iban. Nuevamente, cuando ya íbamos por más de la mitad, había grupos que no habían podido comenzar, por las razones que fuesen, algunas razones de peso. A veces los clientes, muchos tuvimos algunos casos de clientes con productos no sólidos, con negocios todavía no formados, parte del aprendizaje también. El problema, quizá, residió en que la herramienta no estaba suficiente desarrollada y los objetivos eran muy grandes. Para el año que viene, los negocios sean negocios que ya existan y que tengan sustancia, así como otros, donde la claridad del cliente y del grupo pudo hacer que el proyecto fluyera perfectamente. Aunque tenía las herramientas para llevar a cabo las acciones y sabía que era realmente lo que quería vender y cómo lo quería vender, no sabía exactamente a quién vendérselo. Para el final del trimestre, se presentó, entonces, se les solicitó que hiciesen un informe final, un informe de consultoría, incluso el grupo que no pudo hacer la campaña, ya que en la vida real también ocurre eso. Ocurre que nos contratan para un proyecto, nos pagan, por lo menos, alguna parte del tema y luego el proyecto no se da. Y, por lo tanto, hay que explicar y hay que presentar un informe donde se explique por qué el proyecto no funcionó. Fueron, quizás, desavenencias de muchos tipos que condujeron a que, finalmente, la actividad la desarrollásemos creando un informe en el que evaluábamos la situación del cliente, nuestra participación y nuestra visión desde un punto de vista más consultor y no tanto desde un punto de vista de elaborarles el plan de marketing propiamente para que, finalmente, lo ejecutasen. Así que fue una actividad diferente a la de nuestros compañeros, pero igual o hasta más enriquecedora, puesto que nos vimos con una situación que sucede en el mundo real, cada vez hay más competencia, por un proyecto luchan mil equipos y no tiene por qué ser siempre el de uno el que seleccionen y hay que aprender a evaluar lo que has hecho y a construir otras cosas adecuándote más a lo que necesita o quiere el cliente. Ellos prepararon el informe final con sus mediciones y lo presentaron y lo defendieron ante el público. En el informe final quisimos enfocarnos no solo en hacer una investigación sobre cómo estaban ellos en el mercado, sino también quisimos aconsejarles, hacer no críticas, sino críticas constructivas, decirles qué creíamos nosotras que podían hacer para mejorar y para lograr sus objetivos, porque nosotras, ante todo, profesionalmente queremos que lleguen donde quieren llegar, porque el proyecto es muy ambicioso, es muy innovador y creemos que realmente tiene futuro y que lo pueden llevar a cabo. Originalmente íbamos a invitar a los clientes a que viniesen y pensamos que esa es la forma en que se debe hacer. En la práctica, entre los tiempos, las distancias y los momentos de los mismos clientes, no fue factible, por lo cual decidimos hacer las presentaciones con nosotros mismos e incluso invitamos a otros profesores a que vinieran a las presentaciones. En general, todos los proyectos tuvieron buenos resultados, como digo, en estos casos unos proyectos excelentes y otros con mucho aprendizaje que hacer. Y al día de hoy está terminado, todos los clientes les pedimos que evaluaran con un formato como había sido la participación del grupo. Y al día de hoy, pues ya hemos terminado el proyecto y pensamos entonces que estamos en capacidad de corregir las cosas mejorables de esta idea y continuar implementándolo. Este año lo estoy implementando, lo estamos implementando en otra asignatura, se llama plan de marketing, pero lo estamos haciendo con un enfoque distinto, ya que no va a ser, digamos, van a ser los alumnos los que van a seleccionar dentro de la bolsa de empresas que se ofrezcan. Seguimos, acuérdense que tenemos 60 empresas en lista de espera, consideramos que estamos haciendo, digamos, cumpliendo uno de los roles para los cuales el Tecnocampus ha sido fundado, que es la Unión Empresa Academia, y esta respuesta masiva y esta respuesta tan entusiasta de las empresas nos hace ver que realmente podemos hacer proyectos de este tipo en un futuro.